¡Qué bonitos mangos! Saludos, buenos días desde el corazón de Xochimilco, les saludo al puesto del señor César que está ahí chambeando las mejores frutas de la zona, eso me dijo Francisco, experto en mermeladas y salsas, ¡qué bonito! Así es, sí, pues siempre me ha gustado mucho cocinar y como siempre el primer paso para un platillo rico es escoger los mejores ingredientes. Es justo lo que vamos a hacer ahora y ya luego nos verán trabajando para que nos quede todo delicioso. ¡Comenzamos! Ya en cocina, qué bonita cocina Francisco, yo quiero que nos platiques cómo comenzó todo porque sé que fue por una opinión personal de tus mejores amigos, ¿qué te dijeron? Sí, bueno, eso fue como el impulso principal, siempre que yo hacía salsa me la chuleaban, me decían, oye, está riquísima, tú deberías vender esto, en realidad soy músico y siempre me dediqué a la música. La pandemia ahora pues me impulsó a buscar una nueva fuente de ingresos, a pesar de que ha sido una cosa muy difícil para todos, para mí en lo personal la verdad es que estoy muy feliz porque cocinar es de mis grandes pasiones también. Y ahora no solo son las salsas, también como lo adelantábamos en la presentación, hay mermeladas. Claro que sí, nosotros escogemos frutas de temporada para hacer mermeladas y bueno, ahora tenemos la de mango manila y de ciruela. Las endulzo con piloncillo, nada de azúcares refinadas y la verdad es que quedan muy, muy buenas. Eso es muy bueno y yo me voy a incorporar, ya saben, al equipo de trabajo esta mañana, vamos a hacer la mermelada de temporada. ¿Cuál es? Hoy vamos a preparar de mango. Vamos, yo sigo tus instrucciones. Abrimos capítulo chile habanero, picarlo con mucho cuidadito y lo vamos a incorporar luego al mango. Así es, hay que picarlo muy, muy, muy finito y quitarle las semillas y las venas es muy importante para que no pique mucho la mermelada, si no se convierte en salsa. La de ciruela, romero y jengibre también está extraordinaria. Tú como en los videojuegos, Francisco, has desbloqueado una nueva habilidad. Perfecto, muchas gracias. En pantalla todos los contactos para que el proyecto siga creciendo y bueno, si hay que volver a la música, se volverá, pero esto, por favor, no lo abandones. Esto no para nunca. Gracias, ayúdame con la manito para despedir porque tengo la manito ocupada. Hasta pronto. Adiós.